¿Tiene problemas escuchando lo que le dicen? ¿No entiende las conversaciones a su alrededor? ¿Necesita que le repitan las cosas más de una vez? ¿Usted no escucha bien? Pues oiga bien. Le presentamos MicroEar, el microdispositivo auricular potente, cómodo e imperceptible. Sorpréndase al oír los sonidos más suaves, los susurros y hasta las conversaciones a distancia. Mejore su capacidad auditiva. Escúchelo todo y más claramente con MicroEar. ¿Le han pedido que baje el volumen de la música o la TV porque está muy alto? ¿Le han dicho que grita cuando habla? ¿Siente que con el paso del tiempo su sentido auditivo ha disminuido y ya no puede reconocer los sonidos claramente? ¿Y por qué negarlo? La pérdida de audición es algo natural que nos pasa a todos. Llegó el momento que oiga mejor, oiga bien y oiga claramente. Le presentamos MicroEar, el microdispositivo auricular que captura, filtra y amplifica el sonido claramente y sin distorsión. Vuelva a escuchar la TV al mismo volumen que el resto de su familia. Este atento a cualquier emergencia. Con MicroEar se sorprenderá al oír las voces, los sonidos y hasta los susurros que día a día pasaban desapercibidos. Úselo mientras maneja en el trabajo, en el cine, en familia y en todo lugar. Con MicroEar usted podrá escuchar una llamada en la calle y hasta se sorprenderá al recordar los sonidos que creía que jamás volvería a escuchar. Oiga mejor, oiga bien, oiga claramente con MicroEar. El secreto de MicroEar es su exclusivo circuito microdigital integrado que amplifica las ondas de sonido hasta 20 veces y sin distorsionarlo. El control de volumen le permite ampliar el sonido a la vez que reduce el murmullo para prestar mayor atención a lo que realmente le interesa escuchar, sin ruido de fondo y sin distorsión. El perfecto diseño del auricular con silicona se adapta a su oído de manera muy cómoda y haciéndolo imperceptible. Sí, es imperceptible. Nadie notará que lo lleva puesto. MicroEar es recargable, lo que le permite usarlo por largos periodos sin preocuparse de la necesidad de andar cambiando las baterías constantemente. Si este es su nivel auditivo normal, así será con MicroEar. Desafortunadamente, hay quienes toman precauciones ante la pérdida del oído cuando ya es un poco tarde. Problemas serios o pérdida del trabajo, malentendidos conyugales y hasta pasar vergüenza en reuniones sociales por entender mal o directamente no entender de lo que se está hablando. Con MicroEar se sorprenderá de lo claro, nítido y vibrante que es cada sonido. Pero nadie quiere andar por la vida con un audíforo enganchado en la oreja para que enseguida se lo catalogue de sordo. Con MicroEar se terminaron esos problemas porque MicroEar es imperceptible. Nadie verá que lo lleva puesto. Solo sentirá los beneficios al escuchar mejor, claramente y a una mayor distancia. Mi hija ya no me dejaba cuidar a mi nieto. Con buena razón, ella me decía, si algo le pasa al niño, ¿cómo lo vas a poder escuchar? Pero hoy no solamente lo cuido, hasta lo saco al parque a jugar y cosas así. Ni él ni yo corremos ningún peligro porque hoy lo puedo escuchar todo muy bien. Siento que he recuperado mi capacidad de interactuar con el resto del mundo. Y esto me ha llevado a que me sienta muy joven, con más energía y tener confianza en mí mismo. Es un dispositivo realmente cómodo, práctico y económico. Disfrute de un oído potente. Oiga mejor, oiga bien y oiga claramente con MicroEar. ¿Problemas para escuchar? ¿Necesita que le repitan las cosas? ¿Cree vivir en una película muda? Viva bien y oiga mejor con MicroEar. El microdispositivo auricular potente, cómodo e imperceptible. El secreto de MicroEar es su exclusivo circuito microdigital integrado, que captura, filtra y amplifica los sonidos claramente y sin distorsión. Recargable, volumen gradual, auricular ergonómico, fácil de colocar e imperceptible. Sí, nadie notará que lo lleva puesto. Lo único que yo noto ahora es que oigo bien. Llame ahora, ordene MicroEar y reciba el kit a un precio increíble. Pero si llama ya, reciba un segundo MicroEar totalmente gratis. Sí, mientras usa uno, carga el otro. No viva en una película muda. Viva bien y oiga mejor con MicroEar. Llame ya. Déjeme explicarle cómo funciona MicroEar. El oído humano es un sistema de análisis de sonido complejo que podemos dividir en tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo capta los sonidos a través de las ondas sonoras gracias al pabellón auricular. Cuando las ondas sonoras llegan al tímpano en el oído medio, este comienza a vibrar, ayudando a transmitir el sonido al oído interno. Ahí las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos que el nervio auditivo envía al cerebro para que pueda interpretar los sonidos. Pero, cuando hay un problema con el oído externo, el proceso auditivo completo se resiente. MicroEar capta los sonidos de forma precisa y los analiza por medio de un circuito microdigital integrado. Este no solo amplifica las ondas, sino que también las purifica, eliminando ruidos y permitiendo que usted escuche un sonido claro y sin distorsión. MicroEar le permitirá oír con mayor definición. Sorpréndase de escuchar los sonidos más suaves, susurros y hasta conversaciones a distancia. Descubra lo que la vida tiene para ofrecerle a su alrededor y oiga claramente con MicroEar. Entienda mejor las conversaciones en grupos, disfrute de charlas en reuniones o llamadas telefónicas. Escuche la televisión y la radio a un volumen normal, al igual que el resto de su familia y amigos. Pero el oír mejor no es solo una necesidad de la gente de edad avanzada o con graves problemas auditivos. ¿Quiere escuchar a mayor distancia? ¿Necesita enterarse de lo que están diciendo cuando usted no está cerca? ¿Le preocupa si no puede escuchar esos susurros y conversaciones en voz baja? Pues MicroEar también es para usted. Oiga nítidamente esas conversaciones que muchos creían que no podía oír y sin que nadie se dé cuenta, porque MicroEar es imperceptible. Además es resistente, fácil de usar y recargable. No tiene que andar cambiándole las baterías. MicroEar es perfecto. ¿Escuchó bien? Oiga mejor, oiga bien y oiga claramente con MicroEar. Nadie sabe que lo llevo puesto, solo se sorprenden que escucho mejor, que no tienen que repetirme las cosas. Ahora me siento más segura. MicroEar me devolvió la confianza en mí misma. Yo no oía bien y eso me causó tener un accidente. Ni siquiera pude oír las voces que me alertaban y me gritaban que yo no cruzase la calle. Ahora he vuelto a salir con confianza. Todo lo escucho y lo escucho muy bien, a distancia. Estoy contento, estoy feliz. Ahora he vuelto a salir a la calle, gracias a MicroEar. Yo ni siquiera oía a mis propios nietos en casa cuando me llamaban o me pedían algo. Hasta que comenzaron a gritarme. Ahora oigo perfectamente. Y ya, nadie grita en casa. Me acuerdo que siempre yo andaba diciendo, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Tenían que repetirme más de una vez lo que habían dicho. Con MicroEar. No necesito que me vuelvan a repetir las cosas otra vez. Lo entiendo todo de primera. Y lo entiendo claramente. ¿Problemas para escuchar? ¿Necesita que le repitan las cosas? ¿Cree vivir en una película muda? Viva bien y oiga mejor con MicroEar. El microdispositivo auricular potente, cómodo e imperceptible. El secreto de MicroEar es su exclusivo circuito microdigital integrado. Que captura, filtra y amplifica los sonidos claramente y sin distorsión. Siento que he recuperado mi capacidad de interactuar con el resto del mundo. Recargable, volumen gradual, auricular ergonómico, fácil de colocar e imperceptible. Sí, nadie notará que lo lleva puesto. Lo único que yo noto ahora es que oigo bien. Llame ahora. Ordene MicroEar y reciba el kit a un precio increíble. Pero si llama ya, reciba un segundo MicroEar totalmente gratis. Sí, mientras usa uno, carga el otro. No viva en una película muda. Viva bien y oiga mejor con MicroEar. Llame ya.